Me contamino con el humo de ella Apenas empezamos y ya llevamos tres botellas Me contamino con el humo de ella La envuelvo entre las sabanas, esto donado y sella Puro contenido, malicioso, subliminal Explícitas maneras, underground, hip hop Mundo subterráneo, pensamientos ligeros como el viento Pulmón de lata, solo el pizquero Andamos por las calles con los ojos Me importa un culo, la ley del sistema Fumando vareta, topo en esquema Canalizo, analizo el sistema auditivo Bajo un instinto, puro rap criollo Como son arte, lujurioso, sigiloso, sin hacer el oso Callejera, conexión, ni picaos a famosos Esperando el roto y la liga de la vida Somos como la morfina, te volvemos adicto a la melodía de esquina Magia subliminal que me lleva hasta lo extremo Apenas comenzamos y siento que muy bien lo hacemos Quiero que naveguemos y que nos apenemos A tu cara de malo seguro no le tememos Es de creer, por eso lo logramos Sabemos donde vamos con la banda, que no miente Letras te advierte, tu ser convierte en la calle con suerte Contaminado al lado de botella Dedico mis tragos Camina la calle conmigo, la calle compone conmigo Seguimos siendo los mismos, pero cantando distinto Somos underground desde el principio Garrapatas fastidiosos, los tengo en mi lista En mi vista Ven, 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 som, som, somos vosotros Calle sabrosa, rimas una tempestad Somos como un virus y somos tan letal El DM, el cometa, PJ, real hip-hop Real hip-hop Estalle, equilibrio, tengo un libro que tu no te imaginas Se que esto no se baila, pero rompe la bocina Le gusta a tu vecina, la que con el bochinche la mente me contamina Inerte muerte acelerada, mira que no pasa nada A ustedes yo lo pongo a que bailen lambada Esto es lo que esperaba, música real del ghetto Real en si de calle para que tu veas que tu es perfecto Analfabeto, ve cogiendo la libreta Ahora mismo esta editando pautas el cometa Me contamino con el humo de ella Apenas empezamos y ya llevamos tres botellas Me contamino con el humo de ella La envuelvo entre las sabanas, es todo una dulce ya